Tic-tic-tic-tic-tIwan, Elvis, Blair, Skyeh, Su-su-su, I.I.O.K. ¡One, two, one! La morena tiene algo que me lleva de sabor Esa manquita tiene algo que me arranca el mezcobor La morena de azúcar, me dos de azúcar, me tres de azúcar ¡Franchi Morena! ¡Franchi Morena! ¡Una de azúcar! ¡Tanme los de azúcar! ¡Tanme tres de azúcar! ¡Franchi Morena! ¡Franchi Morena! ¡Tanme los de azúcar! ¡Tanme los de azúcar! ¡Tanme los de azúcar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!